Hola a todos, bienvenidos a Mejor con Salud. Mi nombre es Alma y os voy a enseñar cómo hacer un masaje de cefaleas. Es muy eficaz para parálisis facial, dolores de cabeza o migrañas. La finalidad de este masaje es eliminar el estrés y buscar la relajación. Así que vamos a ello. A la persona la tenemos que poner en posición supina, quiere decir boca arriba. Y vamos a comenzar a realizar el masaje. El masaje lo vamos a realizar en unos 20 pasos divididos en zonas. Zona de los ojos. Primer paso. Con la base de la mano realizamos un movimiento lateral desde el centro de la frente hacia el exterior, con una mano o con las dos. Se mueve imitando el movimiento de su bajar. Lo haremos 3 minutos. El siguiente paso es masaje en la depresión superior del ángulo interno del ojo, durante 2 minutos, con el dedo pulgar. La presión será suave. El tercer paso es masaje en el mismo punto hacia el ala nasal. Bajamos 30 veces. Lo realizamos con los dedos pulgares. El siguiente paso, con los dedos pulgares, hacemos masaje desde el centro de la punta de la nariz hasta el entrecejo y subimos 30 veces. La siguiente técnica, una vez en el entrecejo, masajeamos en círculo durante un minuto. Presión suave. El sexto paso, desde el entrecejo, deslizamos por las cejas hacia los laterales. Vamos hasta la sien y masajeamos. Después vamos hasta el trago de la oreja y masajeamos en ambos puntos, cada vez que pasamos durante 10 segundos. Esta técnica la vamos a repetir 10 veces. El siguiente paso, desde la sien, bajamos igual que anteriormente y deslizamos los pulpejos hasta la base del cuello. Lo repetimos 20 veces. El octavo paso, desde la sien, bordeamos por detrás de la oreja hasta el cuello y realizamos un masaje durante 5 segundos. Lo repetimos 15 veces. El siguiente paso es presión en la ceja con la punta del pulgar, desde la parte interna hacia la externa, deslizando y también sobre el párpado de los ojos. Se repite 15 veces. La décima técnica, pellizcamos la ceja hacia abajo. Lo repetimos 15 veces. A continuación repetimos la técnica por debajo de los ojos, también 15 veces. La siguiente técnica, deslizamos el pulgar por los párpados de adentro hacia afuera. También la repetimos 15 veces. Y la última técnica, realizamos una fricción por las cejas y lo repetimos 15 veces. El siguiente masaje es en la zona de los oídos. En los oídos tenemos 4 puntos. El primer punto se llama concha cimba. El segundo punto, concha cava. El tercero es el lóbulo. Y el cuarto es el trago de la oreja. Y vamos a comenzar con el masaje. La primera técnica es masaje con el índice dentro del oído, por la concha cimba y por la concha cava, durante un minuto. La siguiente técnica es masaje sobre el trago, con el pulgar por encima y el índice por debajo, durante un minuto. A continuación masajeamos con el pulgar e índice, deslizando el óvulo de la oreja hacia abajo, durante un minuto. Luego con las dos manos se cubren las orejas y presionamos y retiramos. Se realiza 3 veces. Bien, pues ya hemos finalizado nuestro masaje de cefaleas. Espero que os haya sido útil. Si os gustan los vídeos y los masajes os podéis suscribir en nuestro canal de youtube Mejor con Salud. Muchas gracias y ya nos vemos. Hasta pronto. Salud. 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 Gracias.